Música Esta es la del ruso, me la aventó y no regresó por ella, yo creo me la regaló, porque hasta me la aventó en la cara ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Rudo! 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 Hasta me caí en la que era, ni siquiera me la, me dió la trampa ¡Técnicos! ¿Esta? No me queda, bueno ahorita me la prueba, está bien chiquita ¡No! Eso. Gracias ya está en el grupo. Ya por dónde se querí. Dale. Déjate, perro. ¡Defiéndete, carajo! ¡Defiéndete, guerrero! ¡Estos güeyes son putos! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Violeto, violeto, violeto! ¡Júrale, que ya embriaron la lucha! ¡Júrale, que ya embriaron la lucha! ¡Echale duro, duro, duro! ¡Venga! ¡Quítese! ¡Suscríbete al canal! 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 Le va a dar un aire Otra, otra, otra Qué puto se fue Técnicos, técnicos, técnicos Técnicos, técnicos, técnicos Vamos Técnicos, técnicos, técnicos Técnicos, técnicos Técnicos, técnicos Quítate fierros Técnicos, técnicos, técnicos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Chucha! 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 ¡Dos! ¡Chucha! 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 ¡Pinche estorbo! ¡Venga! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Bravo! ¡Aquí está! ¡Golos! ¡Jolos! ¡Aquí está! ¡Guerrero! 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 ¡Guerrero!